También pendientes de la situación de un grupo de estudiantes que están en Costa Rica, dependen de Mondragón, han ido allí a realizar un grado de liderazgo emprendedor y también de innovación. Lo que ha ocurrido es que 36 estudiantes y 3 profesores han dado positivo y ahora mismo se encuentran confinados en distintos hoteles del lugar. Esperan que para el día 21 puedan volver a casa. Jan, que es uno de los estudiantes, nos manda este vídeo para contarnos cómo se encuentran. Opa, buenos a todos. Nada, son las 6 de la mañana aquí en Costa Rica. Y bueno, yo me acabo de despertar porque tenemos que hacer un montón de cosas de la uni y un montón de trabajos. Y nada, deciros que eso, que estamos bien, nadie tiene ningún síntoma, todos estamos tranquilos, nuestras familias están tranquilas, porque vamos, estamos hablando con ellos todos los días prácticamente. Y eso, deciros que nada, que no alarmarse, porque el único problema que tenemos aquí es el aburrimiento. Pero bueno, estamos muy a gusto, nos traen la comida a la habitación, tenemos agua, tenemos dos camas para dormir. Tenemos aquí la piscina a tiro de piedra, pero no la podemos tocar, pero bueno, se puede aguantar, se hace ameno. Y nada, en teoría estamos en casa el 22, si todo va bien. Y nada, en teoría estamos en casa.